Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están mis queridos compañeros y compañeras de ERA? ¿Cómo les va? ¿A qué voy a sorprender a algunos? No, la verdad es esta, ¿sí? Tengo un tiempo libre, así que quiero aprovecharlo con ustedes, ¿sí? Siempre me están pidiendo conexiones para hacer alguna consulta en vivo, así que aprovecho estos minutos que tengo, sin sesiones y trabajo en particular, para ver si te puedo dar una mano con algo, ¿sí? Muy bien. Entonces los invito a que empiecen a hacerme sus preguntas en la medida en que las vaya respondiendo, ¿sí? No voy a extenderme más de media hora, porque es el tiempo que tengo, así que los invito a que vayan escribiéndome sus consultas, ¿sí? Voy a contestar la mayor cantidad que pueda. Bien, antes de que empecemos con esta consulta libre, te quiero invitar el día jueves en el canal de YouTube de La Caja de Pandora, voy a estar haciendo un programa en directo, y voy a estar hablando, haciendo como una conferencia, un programa, sobre los cómo. ¿Será que todos los cómo uno alcanza algo es lo mismo? ¿Será lo mismo ir por buenos caminos, como por los más rápidos? ¿Será lo mismo probar con muchas cosas? ¿Habrá que experimentar con una hasta conocerla completamente? Bueno, voy a estar hablando justamente de los pros y los contras que tienen justamente los cómo, ¿sí? Nosotros siempre queremos saber cómo hago para hacerlo. Entonces, hablar un poquito de toda la parte de esa karmática que desarrollamos con esos cómo que elegimos, ¿sí? Eso va a ser el día jueves, entonces, 19 horas argentinas. Bueno, bienvenidos. Ahora voy a pasar a leer acá lo que me están acompañando en vivo. Bueno, vamos a empezar con Marcelo, que le duele el cuello y hueso en general. Bueno, Carlos, otro Carlos y Liliana. Bueno, vamos a verle el cuello a Marcelo, que fue el primero que se pronunció. Por favor, empiecen a ponerme sus consultas, ¿sí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué te molesta? ¿Qué te preocupa? ¿Sí? Ah, soy de la India, mirá qué bien. Bueno, escribí tu consulta mientras voy a ver el cuello de Marcelo. Bueno, vamos a ver, si también te duele el cuello o te duelen los huesos también, préstame atención. Así lo que yo le haga a Marcelo, vos también podés aprovecharlo. ¿Cómo? Pensando en tu línea media, simplemente pensá en tu línea media, estirá los hombros para atrás y tensá un poquitito esa línea y ya va a hacer efecto lo que yo haga. Bueno, vamos a ver entonces, Marce, ¿sí? Bueno, vamos a ver Marcelo si ese dolor que dice que tiene en el cuello es físico o tiene, bueno, en el caso de Marcelo estamos viendo un origen emocional. Entonces, vamos a ver emocionalmente, vamos a quitar esta confusión que hay con las emociones de la pareja. Hay que separar emociones propias de las emociones de la pareja. Vamos a separar eso primero de todos nosotros, los que quieran. Vamos a separarlo. En segundo lugar, Marcelo. Vamos a ver un poquito. ¡Hola tía! Tía Diana. Si querés preguntar algo, acá encantada. Bueno, vamos a seguir entonces este dolor de cuello que dice Marcelo. Viene por otro lado, como siempre, ¿no? Siempre viene de otro lugar el dolor. El cuerpo uno expresa porque el cuerpo necesita sacarse eso y lo manda para otro lado, ¿sí? Casi siempre. Entonces vamos a ver en Marcelo. Vamos a evaluar. Vamos a alinear caderas, ¿sí? Sobre todo cadera izquierda, de arriba a abajo. Vamos a alinear caderas de arriba a abajo, de abajo a arriba, de adelante a atrás, de atrás a adelante, en todo lo que estamos. Y se corrige cadera izquierda, hombro derecho, cadera izquierda, codo derecho, muñeca y mano derecho. Vamos a nivelar la parte derecha del cuerpo con la izquierda y la izquierda con la derecha, en todos nosotros, ¿sí? Si hay un altibajo ahí en algún hueso, que al menos se reduzca, si el dolor. Bueno, la segunda debilidad que vamos a encontrar, la tercera ya acá en Marcelo, va a ser... Esto ya tiene que ver con algo espiritual. Y vamos a quitar todo el deterioro, todo el deterioro en los huesos que han tenido tus ancestros de línea materna, ¿sí? Madre, abuelos, bisabuelos, dos o tres, se han dejado estar mucho sin tener los huesos firmes. Ustedes saben que los huesos los tenemos que flexibilizar, tenemos que asegurarnos de que ingresa el calcio. Todo eso que tomamos para los huesos, por ejemplo, no es solamente tomar calcio. Hay que asegurarnos que el calcio, la vitamina C, ingresan también en los huesos, ¿sí? Entonces hay que chequear con bioenergía si estás ingresando, si estás asimilando. Entonces los ancestros acá de Marcelo, evidentemente se han dejado estar mucho tiempo, y ese hueso se empezó a deteriorar. Vamos a quitar todo ese debilitamiento de huesos de los ancestros, lo vamos a borrar total, completo y permanentemente. Y en todos nosotros si los tenemos, ¿sí? Y vamos a tensar esos huesos de adentro a afuera y de afuera a adentro. Es de afuera a adentro, el hueso no recibe bien de afuera. Vamos a fortalecerlo de afuera a adentro, a todos los huesos, a todo el esqueleto de todos nosotros, ¿sí? Y vamos a ponerle, resistencia, fuerza, flexibilidad, vamos a ponerle a todos nuestros huesos, ¿sí? De adentro a afuera, de afuera a adentro, piensen como que son más flexibles. Y vamos a quitarle también todo el dolor acumulado de esos ancestros, lo borramos, ¿sí? Total, completo y permanentemente, y bueno, fortalecemos los pies, así duele menos el cuello. Bien, decime Gustavo si se aflojó, ¿sí? Si te pudimos, si te pude ayudar. Muy bien, vamos a ver, a ver quién, quién sigue acá en estas preguntas. Jessy, Jessica Coraza. Bien, Chaco, ¿sí? Argentina. Bueno, vamos allá. ¿Cómo estás? A ver, sí, Charata, está bien. Siento que desde hace un tiempo me pasan cosas en casa. Está débil la casa. Nada grave, pero como se dice, cosi, para terminar me quebré el tobillo. Vamos a quitarle en primer lugar toda la... Piensen todos en la casa propia, ¿sí? Piensen todos en la casa propia. Si pueden cerrar los ojos, mejor todavía para concentrarse en el piso de la casa. Vamos a quitar todo el karma que hay en el piso de nuestras casas, directo, indirecto y parcial, indirecto. Lo vamos a borrar. Muy bien. Lo vamos a borrar. Vamos a quitar, vamos a quitar, a ver, karma. Vamos a quitar todas las tragedias, tragedias, todos los accidentes ocurridos en esa casa, en esos pisos, en esos ambientes, en el pasado, en el presente. Como en el caso de Jessy, vamos a borrar todo eso. Vamos a nivelar las casas con el afuera y el afuera de las casas. Y vamos a quitar de la afuera todas las noticias feas que escuchamos, ¿sí? Que a tal lo asaltaron, que tal se murió no sé cómo, que tal se enfermó, que mirá lo que pasa en la calle, que lo que pasa en los adolescentes. Todas esas noticias feas las vamos a quitar, todo ese cúmulo, vamos a quitarlo de afuera adentro para que estemos más protegidos, ¿sí? Total, completa y permanentemente vamos a fortalecer nuestras casas. Jessy, vamos a fortalecerte para estar sentada, ¿sí? Para no trabajar, porque necesitas trabajar, y está genial que la pases bien en el trabajo, sin embargo, bien o... Pero cuando es una necesidad, ¿sí? A lo mejor tu cuerpo está cansado y tu inconsciente no sabe qué hacer para que dejes de trabajar. Por lo tanto, tenés un accidente y listo, te quedás en casa, ¿sí? Entonces, hay que evitar todo el autosabotaje, pero más que el autosabotaje, presta atención a si necesitas descanso físico, ¿sí? Vamos a fortalecerte para que si no estás trabajando, estés bien, vamos a quitarte toda esa debilidad, ese deseo de estar trabajando continuamente, vamos a quitarlo. Si estás trabajando bien y si no estás trabajando también estés bien, ¿sí? Millones de razones para no ir al trabajo, tenés, ¿sí? Y sin embargo, querés estar en el trabajo. Vamos a quitar todo esto. Muy bien. Y vamos a quitar todas las reacciones físicas acumuladas en nuestras casas, ¿sí? Sobre todo en la de Jessica, porque hay mucho cúmulo de reacción ahí, ¿sí? Entonces eso es como que se activa. Bien, vamos a quitar.